Hoy llegó a la capital del departamento de Arauca el consejero presidencial Emilio Archila. Viene a realizarle seguimiento a los diferentes proyectos que hace el gobierno nacional en el departamento de Arauca y sobre todo en los municipios que pertenecen al programa con enfoque territorial. Según Archila se han invertido más de 450 mil millones de pesos. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación Emilio Archila realiza seguimiento a los compromisos y planeación de 50 entidades del orden nacional y regional comprometidas con la implementación de la paz con legalidad en Arauca. Sigue siendo el compromiso, estuvimos hace dos semanas, dije que íbamos a venir a hacerle seguimiento a los compromisos que había en la implementación de todos los frentes de política de paz con legalidad y así lo estamos haciendo. Esta obviamente no es una visita en respuesta a ninguno de esos grupos salvajes. Nosotros a ellos no les atendemos la agenda. La política de paz con legalidad para el departamento de Arauca es la política del presidente Duque para superar tantos temas que debimos haber superado hace décadas y que ahora tenemos esta oportunidad en la medida en que la implementación de los acuerdos está prevista para 15 años. Lo estamos haciendo en todos los frentes, lo estamos haciendo para apoyar a nuestras víctimas. Uno de cada tres araucanos está dentro del registro, prácticamente la mitad. El consejero presidencial Emilio Archila dijo que todos los reincorporados en el departamento de Arauca cuentan con proyectos productivos. Estamos acompañando al proceso de reincorporación. Hoy en día la totalidad de quienes están en proceso de reincorporación reciben apoyo financiero. Es uno de los departamentos ejemplo. Tenemos que la totalidad de ellos tienen un proyecto productivo o tienen un empleo fijo. Están en el sistema de salud, están en el sistema de pensiones, están recibiendo la educación para poder salir definitivamente adelante. El programa de sustitución voluntaria de cultivos de Arauca también es un ejemplo de los que tenemos. La totalidad de las familias que están dentro del programa de sustitución voluntaria de cultivos ya están recibiendo la asistencia técnica y todos están en la etapa de proyecto productivo. En los municipios que integran el programa Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial se han invertido más de 450 mil millones de pesos en diferentes obras y proyectos. En los municipios que tienen Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial estamos invirtiendo más de 450 mil millones de pesos. Esa es la respuesta a las peticiones de las comunidades. Es como la inversión que hubieran tenido estos municipios en 15 años y lo estamos logrando de la mano de la alcaldía. De las alcaldías lo estamos logrando de la mano de la gobernación. Y en materia de desarrollo rural integral que es para la totalidad del departamento no hemos suspendido ni un minuto y la prueba es esta apertura de parte de Impulsa. El presidente de Impulsa estuvo conmigo hace dos semanas. Hace dos semanas ratificó el compromiso que había adquirido para tener este centro y lo estamos abriendo para poder fortalecer el proceso de emprendimiento del departamento. La Agencia de Reincorporación y Normalización tiene previsto que para fin de año 57 excombatientes ya estén vinculados a programas de sostenibilidad económica.